Un gusto saludarlos el día de hoy, trabajando por nuestro distrito, pero no podemos dejar de lado las acciones preventivas contra el dengue. Las lluvias nos han traído muchos acudos, la municipalidad ha hecho campañas numerosas de fumigación, pero es importante que por favor abran las puertas a los fumigadores. Esperamos que la Dirección Regional de Salud también no ponga más obstáculos ni nos impida fumigar. Hemos tenido un poco de tensión en esta acción por temas políticos que no tienen al caso. La salud no tiene color político y aquí tenemos que abrir las puertas a los fumigadores. Las acciones preventivas también corresponden a no guardar las aguas estancadas, es decir, los depósitos donde pudieran haber agua hay que taparlos con algún plástico, cobertor, tapa, lo que fuera. Por eso es que tenemos que tomar todas las acciones preventivas de ver en casa, en los techos, en los refugios, que no existan aguas estancadas. El zancudo, el aéreo, el mosquito, vive y se reproduce en agua limpia. La fumigación es importante para eliminar de una vez por todas el vector. Lamentablemente el dengue que está matando en Piura hay muchas muertes, incluso de personal de salud que ha muerto por dengue. Y el mejor y el mejor tratamiento es la prevención. Por eso que aquí en Cochco hemos tenido muchos casos de dengue, mis vecinos de Nuevo Chimbote, especialmente a mis vecinos de Villamaría, el primer de mayo, hemos ido temprano a ver dónde va a ser el complejo deportivo, que estamos trabajando en eso, estamos en el proceso técnico, administrativo, pero vemos que todavía hay zancudos. Nosotros ruego al Ministerio de Salud, a través de la dirección regional, a la región de salud, que nos deje trabajar, hay que trabajar y dejar trabajar, hay que fumigar, hay que abrir las puertas a los fumigadores y hay que tener el control de nuestras aguas estancadas que estén con la total cobertura. Muchas gracias y Dios me lo bendiga.